Esta es otra versión en español En la sonrisa nos da su luz Siente que vuelves a los viejos tiempos Oh, está amaneciendo Oh, mi querida pajarita Bésame, bésame antes de que te derritas Mi pastelito de amor Antes de que te vayas Antes de que el cielo te apague Las luciérnagas canten de nuevo Bésame antes de que te derritas Mi luna esplendorosa Bésame, querida Muchas gracias Esta es la segunda versión Mucha parte Thank you See you soon For an English version Thank you Listen Spanish because I like the Spanish And we laugh like soft Thank you Gracias.